Hola, mucho gusto. Hoy vamos a decirles cómo nos sentimos. Yo me siento muy contenta. Yo muy feliz. Yo enojada. Yo triste. Yo muy alegre. Y todas estamos aprendiendo la lengua de señas mexicana. Hasta luego. Amigos de La Noticia al Punto, buenas tardes. Nos encontramos con Kar Valencia, que es psicóloga educativa y nos va a hablar de la importancia sobre el aprendizaje de la lengua a señas. Kar. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Carolina. Y bueno, como comentaba César, voy a platicarles un poquito acerca de la importancia que creemos en este momento está surgiendo. En nuestro país, México, en muchos otros países, en general, es una cuestión que se está volteando a ver el sentido de la inclusión. Estamos encontrándonos con reformas educativas que están abriendo esta apertura a no excluir a ningún niño. Y cuando estamos replantándonos esto, sería importante el pensar el que probablemente dentro de las aulas o en algún otro espacio pudiéramos encontrarnos con esta necesidad de comunicarnos, ¿no? Que es un derecho de todos. Entonces, desde este punto, partiendo, fue mi interés como para empezar a indagar un poquito más acerca del tema. Tuve la oportunidad de conocer a una persona que también quisiera hacer hincapié en este sentido, que muchas veces les llamamos sordomudos. Sin embargo, en el lenguaje inclusivo ya lo estamos mencionando como débiles auditivos. Entonces, mi maestra era débil auditiva y ella manejaba el lenguaje de señas, ¿no? La lengua de señas, perdón. Entonces, ella nos empezó a platicar un poquito respecto a que en México tenemos diferentes formas, por así decirlo, de manejar esta lengua. Es decir, que muy probablemente en otros estados no se maneja de la misma forma, así como en otros países no se maneja para nada como se maneja en México. A lo que voy es que cada país tiene una lengua de señas diferente y, por lo tanto, esto está muy estratificado. Esto genera todavía un poco más de reto el hecho de comunicarnos. Sin embargo, pues está el interés como propio y de muchas otras personas, el hecho de que fuéramos una sociedad un poquito más inclusiva y tener más herramientas para toparnos y poder comunicarnos con las personas, ¿no? Entonces, esta sería como la reflexión que parte al hecho de que se abran un poquito, se abra el espacio para que se difunda esta lengua y así irla compartiendo, ¿no? Les comparto una experiencia con mi abuelita. Dentro de una plática me comentaba que ella tenía un sobrino que era débil auditivo, por lo tanto manejaba la lengua de señas. Y nos ponemos a platicar y dentro de esa plática nos damos cuenta que las señas que yo conocía, con las mismas palabras, ella las conocía de otra manera, ¿no? Entonces, a lo que voy es una lengua muy diversa, sin embargo, en México se está manejando como lengua de señas mexicana. Hay un libro que les comparto, se llama Mis manos que hablan, lo pueden buscar en internet, y pues ahora sí que está estratificado por contenidos, entonces pudieran como acercarse a esto si tuvieran la cosquillita como para conocer las cosas básicas, vamos a hablar del saludo, la despedida, vamos a hablar de emociones, ¿por qué no también vocabulario más extenso, verbos? Ahora, hay cuestiones muy interesantes dentro de la lengua de señas. Y bueno, como manera de cierre, les quiero invitar a reflexionar por un minuto las dificultades que una persona que sea débil auditivo puede presentar entre cualquier contexto de la vida cotidiana. y nos vamos a dar cuenta que en nuestra sociedad esta cuestión está muy invisibilizada y nos toca a nosotros empezar a tomar acción en ese sentido. Es por ello que yo los quiero invitar, tenemos, estamos abriendo cursos, les voy a pasar el número en donde ustedes pudieran contactar, si es que tienen más interés. Es 477-229-0746. Y bueno, de mi parte es todo, es un gusto y ojalá que se animen próximamente. Es una buena experiencia. Les diremos, ¿qué nos gusta hacer? A mí me gusta bailar. A mí me gustan los deportes. A mí me gusta leer. A mí me gusta viajar. A mí me gusta jugar con mi pelo. A mí me gusta ver películas. Nos vemos. Nos vemos. Agradezco mucho al público de la noticia al punto. Y agradezco también por su tiempo. Hasta la próxima.